Internet a un paso de tu casa Las TICs e Internet han llegado al corregimiento Los Negritos del municipio del Banco, departamento del Magdalena gracias al proyecto Kioscos Vive Digital de MinTIC que a través de su operador Skynet de Colombia logrará que el turismo florezca y la economía de la región también Los Negritos es un corregimiento que está ubicado a orillas del brazo de Mompós su nombre se debe a que los primeros habitantes eran color moreno, en honor a ellos lo llamaron Los Negritos Aquí en la comunidad Los Negritos la gastronomía más que todo es agricultura y por segundo está la ganadería, la pesca y también los de los cerdos Estamos vía el Banco Guamal geográficamente escondido porque al pasar no se ve el cacerío porque el Negrito quedó abajo entonces no hay letrero que identifique dónde queda el pueblo entonces los turistas no se dan cuenta, se pasan de largo y si no tenemos una plaza donde podamos vender aquí mismo porque no tenemos que nos saque los productos Pienso que a través del internet es una buena oportunidad para empezar, para crear un respaldo para aquellas personas que quisieran proyectos, no sé, de alguna microempresa, negocios, por el estilo Bueno, yo usaría internet para promover la fiesta de los carnavales, para invitar a los pueblos, a los turistas para que se emocionen y conozcan el pueblo, que haya mejor economía, mejor vida y sacamos adelante la familia, es una herramienta muy importante tecnología en la vida de cada colombiano Vive digital para la gente